Va Fagundes con la pelota, Fagundes la lleva, corre Fagundes, se vuelca del centro hacia la punta derecha, va tocando para el Puma Rodríguez que se suma a la ofensiva, dejando para Fagundes, Fagundes atrás para Caraballo, Caraballo busca escapar de Franco Martínez, entregó la pelota para Ginela, Ginela la coloca a la izquierda para Zabala, la mueve Nacional, viene para Ginela, Ginela tranca con Perujo, gana Perujo, se queda con la pelota, saliendo Perujo, 17, no hay goles, le entrega la pelota a Zabala, se equivocó Perujo, la recupera Cándido, tira para Suárez, ahí llega Fagundes, está el gol de Zabala, va a tirar al medio, gol, 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 este Nacional arremetió para buscarla, Franco Fagundes, arremetió Trezza por el costado derecho, Fagundes le gana Soto y manda la pelota a la red para destrabar el partido a los 17 minutos Cerrito estaba colgado del travesaño Nacional no lo podía vulnerar hasta que finalmente cae el gol En el arco de la tribuna colombes Se abre la puerta para que Nacional comience a preparar el grito de campeón Nacional 1, Cerrito 0 Volvieron los goles de Fagundes en una jugada en la que estaba involucrado también Zavala Un buen control pero una mejor decisión Pasar la pelota para una zona del área chica donde venían dos jugadores Se lleva la pelota por delante Fagundes, la transforma en el gol Es el noveno que anota en este campeonato uruguayo Una de las mejores apariciones que Nacional tuvo en toda la campaña Todo nace de una recuperación de Ginela Que recupera la pelota, se la saca un rival Y a partir de ahí nace el desequilibrio Fagundes por dos Fagundes se la abre a Zavala y Fagundes la va a buscar por el medio Espectacular lo del volante Nacional Para destrabar el partido Y para Nacional empezar a jugar más tranquilo ¡Golazo de Cololón! Sport 8-90 4-9-2-9-9 La final que va a estar haciendo Pimienta Va a devolver la pelota Pimienta para el equipo Auri Verde Recorremos el primer minuto del segundo tiempo 1-0 Nacional, gol de Fagundes Al medio de la cancha la pelota para Franco Martínez Va Franco Martínez Franco Martínez se entrega atrás Colocando para Villoldo Villoldo tira para Pochola calzada Viene la pelota para Klinkender Quiere colocar para calzada El balón lo recupera Fagundes Fagundes va poniendo hacia atrás sobre la Seminuna Para el despeje en zona defensiva de Cándido La pelota la busca Fagundes Tranca y gana Va la pelota para Carballo Apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol No va más, sienta Gol 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 De Nacional Felipe Carballo Llegó, picó, ganó Definió notablemente frente a la salida de Gentilio Y marca temprano, bien temprano en el segundo tiempo El segundo tanto de Nacional Una jugada que peleó Fagundes Y que sentencia con su toque genial de calidad Felipe Carballo, uno de los jugadores de mayor regularidad A lo largo del año tricolor Nacional, tos, cerrito cero Con la firma de su talentoso volante La definición de Felipe Carballo es exquisita Un toque justito cuando salía Gentilio Pero también la jugada previa Y el pase que le pone Fagundes Es otra exquisitez de Nacional Para ya en el arranque del segundo tiempo Empezar a disfrutar la fiesta de campeón El jugador que más merecía poder cerrar este partido anotando Se trata del mejor jugador de Nacional en todo el campeonato uruguayo Una más, una vez más Demostrando la calidad que tiene No solamente para trasladar Para mantener la distancia en velocidad Y fundamentalmente para saber Cómo ganarle a un arquero largo como Gentilio Un gol que parece cerrar el partido Golazo de Cololo Sport 8.90 Visores con hasta 15% off La bala, aire, el ángulo Tu próximo Smart Está en Sodimac Se elevó la pelota La devolvió con un golpe de cabeza En la zona central del terreno Sánchez La va tomando Franco Martínez Pide calzada El toque viene ahora hacia atrás para Villoldo Villoldo la levanta para Escarone Escarone va a buscar la peli Escarone Va a cubrirla a la borda Se durmió Salvó Rochette Salvó Rochette Está el gol de Perujo Tiró, gol Gol De Cerrito Perujo Perujo llegó a la carrera Para romperle el arco a Rochette Un entrevero en la zona defensiva La pelota la encontró Cerrito Rochette Para variar hizo una gran tapada Y apareció Perujo que la encontró servida Para descontar Dos a uno Es una gran definición de Perujo Es un error grosero de la borda Que esperó muchísimo que saliera Rochette Cuando él tenía la llave de la jugada Él tenía para afirmarse y sacarla Sin embargo fue poniendo los brazos Sin pensar que podía venir alguien atrás Llegó Barrera y luego Perujo para definir Señores, le pone Cerrito Cierto suspenso al final del partido Se queda a la borda Pero aparte se queda muy lejos del arco de Rochette O sea, como para hacer esa pared Para que el arquero fuera a buscar la pelota Demasiado lejos No sabía dónde estaba La borda demoró una eternidad Bueno, aprovechó Cerrito Perujo pone el descuento en el partido Golazo de Cololó Sport 8-90 43 con 40 2 a 1 el partido Nacional la tira hacia Suárez Viene Suárez Peligro de gol va Suárez Busca Suárez No ha sido, como decía Federico Una buena noche de Suárez No ha estado preciso ni en el pase ni en la definición Tomando la pelota Acevedo Acevedo lo va entregando para Martínez Martínez la va colocando la media cancha Intenta Cerrito y una falta Un tiro libre que en la media cancha va a ser Cerrito Sobre campo de Nacional 44 Se viene un mundial distinto Con temperaturas por encima de lo normal Levanta la temperatura Vos también con Prime Prime Y el placer de sentirse adentro Para la pelota, para Pimienta Pimienta avanza Largas zancadas de Pimienta Después tira más la pelota 44 con 30 Saque de meta que va a ser Rochette para los tricolores No estés en la chiquita Pensar macro Cuanto más compras menos pagas Macro es negocio Acomoda el chino Rochette Va a devolver Rochette ganando Nacional dos tantos contra uno Sobre Cerrito El equipo entregó toda su energía Para ganar como la cebatería Semoura que une su energía con la nuestra Sigue cebatería y Semoura Y la pidió Y se la llevó Hace lo mismo Pedí tu préstamo a Oca Y llévate Hasta 400 mil pesos Con aprobación inmediata Saca la pelota Rochette La tira fuerte Rochette La busca nacional Está afuera Cuando iba Sánchez Cuatro más Lateral que va a ser Cerrito Va a devolver la pelota a Villoldo Va a ponerla en juego Villoldo Ahí está para sacarla Alejandro Villoldo Demora Villoldo Villoldo coloca la pelota Va en dirección Va en dirección del jugador Barrera Barrera la va dejando más atrás La colocó para Pimienta Pimienta la levanta para Escarone Arriba con un golpe de cabeza Lozano Vuelve a remeter Cerrito Termina la pelota afuera 45 con 30 Lateral que va a ser Renacional Vos ya sabés La mejor solución Para bajar la fiebre Y aliviar el dolor Y se para Cetamol Y Sabó Y es el más eficaz Y no daña el estómago Sabó Sabemos Vic Salud 30 segundos de 4 Va a sacar la pelota Lozano La va a estar devolviendo Lozano Esta es la radio deportiva Del país Esporto Tormenta Transmitiendo El desenlace Del campeonato Clausura La busca Cerrito La juegan atrás Para Velázquez Ahí viene Velázquez Velázquez va con la pelota La tira hacia arriba La regala La rechazó La va tomando Rochet Jugamos un minuto de 4 Rochet la deja salir Saque de meta Que va a estar efectuando Nacional Este jugador está pronto Para Qatar 2022 Para verlo en la casa Aprovechá el especial Qatar 2022 En Mercado Libre Hasta 30% off Y 15% extra Pagando con visa Este jugador pinta bien Porque antes de mudarse Pintó toda la casita Con Ebe Pinturas Encontraros en color El binario En ebpinturas.com.uy 1'15 de 4 Le pide tejera A Rochet que se apure Se hunde en el arco Rochet para estar Devolviendo la pelota Ahí saca Rochet La tira mal La recupera Barrera Barrera para Escarone Escarone con la pelota Sube Perujo La tiene Escarone La cubre Escarone Escarone va colocando Para Franco Martínez Franco Martínez Descarga atrás Pone la pelota Hacia Acevedo Acevedo la va entregando Para Pelázquez Se defiende ahora Nacional Que está ganando Dos tantos contra uno 1'45 de 4 La pelota va sobre La zona del área De Nacional La va a buscar la borda Corre Cerrito Allá intenta ir Hacia la pelota Barrera Ahí saque de meta Que va a ser Nacional Top Hair Montevideo Clínica especializada En recuperación En implante capilar Tratamientos médicos Y quirúrgicos Top Hair Carrasco Y ahora también en positos Top Hair Montevideo Punto Com Dos minutos de 4 Pasa Escarone la pelota Rochet La va a estar devolviendo El guardameta de Nacional Estamos en tiempo De descuento Con Nacional Ganando por dos tantos Contra uno Y proclamándose campeón Del torneo Clausura de Primera División Sacó Rochet Rochet tira Fagundes La apertura Después vino El segundo gol De Felipe Carvalho Descontó Tras un error De la borda En el futbolista Perujo Corre Castro Va el cafetero Castro Castro desborda Tira la pelota Sobre el área La saca Cerrito Se eleva Viene Queque Almeida Golpe de cabeza Para la pelota Sobre el área Ahí llega Suárez Contra Gentilio Ahí está Gol Offside 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 Pantera arriba De línea Para marcar el tiro Libre para Cerrito Bueno Otra situación En la que La nula Lunguela Nacional No es el tercero En el partido Y es una Cuando cabecea Hacia atrás Fagundes Parece Suárez Estar entre El penúltimo jugador Y el arquero Yo creo que La decisión de línea Es la correcta Va a sacar La pelota Gentilio Estamos para jugar Los últimos segundos Y Nacional Para gritar Campeón Va a sacar Gentilio Viaja el balón Viene largo Va sobre la semiluna Ataca Cerrito Va por la desesperada La saca Nacional Viene a buscarla Fagundes Va con todo A tomarla Velázquez Velázquez contra Fagundes Se atora Se viene con la pelota Fuera 30 segundos finales Nacional va a ser Campeón del clausura Se impone Dos tantos Contra uno Ruge el estadio Gritan los hinchas Saltan Cantan Disfrutan De esta coronación De Nacional Más allá de ser Un torneo corto Tiene el sabor Del preámbulo De lo que intuye El hincha de Nacional Puede ser una apasionante Definición Para conquistar El uruguayo Le ha ganado A Cerrito Cuando Fagundes Consiguió marcar La apertura Destrabó el juego Frente a un cerrito Que había llegado Para defenderse Se hace más fuerte El grito Se hace más potente En la noche Del centenario Remete la borda Va a buscar la pelota La toma Perujo Va por la última Cerrito Le queda una bala Buscando un milagro El cuadro de Marcenario La bola viene Elevada Sobre la zona De la medialuna La saca Ginela Nacional Campeón Del clausura Se termina La historia Pita Tejera Ha ganado Nacional Ha conquistado El segundo torneo Del año Ha ganado Además La tabla anual Y ha demostrado Ser Un equipo Que perfectamente Puede quedarse Con todo La definición Del partido De hoy Frente a un equipo De sentido Fue con una dosis De suspenso En los últimos minutos Pero con la seguridad Que este equipo Que tuvo Valores muy importantes Iba a alzarse Con la copa Con un gran Felipe Carreballo Que anotó El segundo gol Con esa Estocada De Fagundes Para el primero Nacional En que vino el partido Pero además Tiene una solidez En la estructura Con algunos valores Que hoy Aparecieron también Para acompañar Al equipo Se terminó La historia del clausura Lo ha ganado Nacional Lo ha ganado El equipo De respeto Lo han disfrutado Los hinchas Que llegaron Al centenario En el mítico Templo De los uruguayos Nacional Una vez más Conquista Un trofeo Una vez más Grita Campeón Gana este Torneo Demostrando Que bueno Que es el mejor Del medio Armó un plantel En el comienzo De la temporada Que había generado Algunas dudas Que faltaban Referentes Que no había Mucho Jugador de nivel Sin embargo Con el paso De las fechas Empezó a armar El equipo Repeto Y yo creo que En el intermedio Y en el clausura Terminó de explotar Que fueron los torneos Que terminó abrochando Pero fundamentalmente En este torneo Un gran arranque Aprovechando aparte Lo que fue La llegada de Suárez Una llegada Que terminó De potenciar En calidad Al plantel Y que En este tramo Final Cuando digo tramo Me refiero a estos últimos Dos partidos Cuando sus competidores Se desplomaban En cuanto a la efectividad En puntos Nacional puso 6 puntos seguidos Y lo terminó abrochando A falta de una fecha Sacó 4 de ventaja Contra 2 equipos Y hoy aparte Termina de demostrar Que quiso el destino Que el día Del broche Final de clausura Anotara El segundo gol El jugador De mayor calidad Mayor regularidad En todo el año Como Felipe Carballo Que agrego También fue El jugador Del partido Señores Ganó Nacional 2 a 1 Sobre Cerrito Termina siendo El campeón Del torneo Clausura Ya había ganado La tabla anual Creo que termina Con un resultado Un poco apretado Para las diferencias Que había Me parece que hoy Le faltó brillo Pero lo tuvo En otro momento Del campeonato Nacional tuvo En el campeonato Clausura Pasajes muy buenos Sobre el mes De septiembre Octubre Cuando el equipo Metió 7 victorias Consecutivas Incluido el clásico Y ahí sacó Una ventaja Que parecía Iba a ser Mucho más cómoda Ya Yo diría En el momento Ahí De empezar Los últimos empates Cuatro consecutivos Bueno Ahí el equipo Cayó En un bache Que le permitió Ilusionarse A los rivales Pero bueno El calendario También le permitió Ahora en el final Encontrar dos rivales Que fueron duros En el trámite Albion No tanto hoy Porque hoy Me parece que fue cómoda A pesar del error De la borda En el final Que mete los seis puntos En el cierre Para llegar al campeonato Nacional perdió Un solo partido La primera fecha Del torneo Clausura Y después no perdió más Y termina Logrando nueve victorias En catorce presentaciones Por lo tanto Es un título Que en cuanto al puntaje Está bien marcado En cuanto a nivel futbolístico Me parece que el mejor momento De Nacional Fue En otra etapa Fue en agosto O septiembre Ahí estuvo El mejor momento Futbolístico Yo creo que el equipo Pegó un descenso Ahora en el cierre Pero nadie puede discutir Que el campeonato Clausura Está bien ganado Por Nacional Por la calidad Del plantel La columna Está bien marcada Rochete en el arco Coelho Que bajó un poquito Su nivel Su nivel Fue un pilar Fue un pilar importante En la mitad De la cancha Felipe Carvalho Arriba Nacional tuvo pilares Como Fagundes O como Suárez También en alguna etapa Del torneo Y un equipo Que si algo demostró A lo largo del certamen Fue tener gol variado Para salir de diferentes momentos No depender De una sola figura Sino de tener Distintos intérpretes Reitero El mejor momento De Nacional Estuvo allá Por agosto Septiembre Cuando el equipo Gustaba Cuando logró Victorias importantes Y cuando Bueno Ese estilo De repeto Quedó plasmado En el torneo Los jugadores Están Empezando A encontrarse Con algunos familiares De hecho Suárez Está con sus hijos Se abraza Con el presidente De Nacional Que es uno De los tantos dirigentes Que ya están En la cancha La gente La verdad Que se mantiene Yo creo que hoy Si bien se pudieron Haber vendido 16.000 15.000 Entradas Acá hay mucho más gente Mucho más público Y está notorio Al mirar La tribuna Olímpica Se nota que hay Mucho más De esa cantidad De entradas No sé si Los chiquilines Que entraban Creo que Entraban gratis Menores de 11 años Habrán Ha aumentado El aforo Pero la realidad Es que hay mucha gente Que a la larga Vino a ver este partido Un encuentro En el que Nacional Más allá de todo Seguramente no entregó Su mejor versión Tuvo partido De más juego Que el de hoy Tuvo partido De más goles Que el de hoy Pero hoy volví a anotar Dos goles Que no es poca cosa Para lo que era Un tramo anterior A este Del remate Donde tuvo problemas Para hacer goles Y tuvo problemas Evidentemente También para ganar Yo creo que Esto de bajar El nivel En el tramo final Casi que es una costumbre De los equipos Que han sido campeones Esto pasó con Bueno Le pasó a Peñarol En el clausura Del 2021 Pero más allá De esa comparación Lo que yo veo Es que En este momento Nacional Remató El campeonato Poniendo los triunfos Que quería Los triunfos Que necesitaba Los triunfos Que no pusieron Sus rivales Y ahí está la diferencia Habla Repeto En la transmisión De Tenfield Nervioso porque O demás No сопac ayudar Toca Y ahí está la diferencia El campeonato Al partido Y ahí está la diferencia Y ahí está la diferencia Y ahí está la diferencia Sobre El campeonato